Hey amigos, Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com Aquí Johan Martínez de TCK Tech Bueno y en el día de hoy vamos a estar hablando, ya terminó Mobile World Congress No habíamos podido hacer video por una cuestión de sincronización de nuestros horarios En mi caso viajo muchísimo Entonces, pero Mobile World Congress Definitivamente este año yo creo que la industria vivió lo que está haciendo Estábamos acostumbrados hacía 3 o 4 años que era innovación, que eran muchas cosas que nos sorprendieron Yo creo que este año definitivamente la industria nos sorprendió Y se desarrollaron varios lanzamientos que hemos estado esperando desde hace ya 2 o 3 años atrás Ah, en mi caso yo lo vi en el 2014, este plus 6, 5 años Llevamos varios años ahí esperando que las compañías vengan a sorprendernos como estábamos esperando Una de las cosas que tenemos que hablar y vamos a arrancar definitivamente Es lo que se estuvo presentando y que fue el hype durante todo este Mobile World Congress Y es precisamente el tema de los teléfonos legales o flexibles Y los compañeros sorprendieron porque no teníamos esa expectativa ¿Cuánto te sorprendió a ti? Bueno, realmente a mí me sorprendió personalmente el juego en Mate 10 Mate 10, o sea, es que para mí lo primero es que no hubo filtración Ajá ¿Cómo lo hicieron? Así mismo sucedió con el de Samsung No, el de Samsung ya sabíamos qué esperar Ya sabíamos, ya teníamos la idea Pero nadie sabía cómo era el teléfono de Huawei Nadie se lo esperaba O sea, nadie se explicaba No apareció ningún video No apareció ningún video Nada Horas antes del lanzamiento aparece estos tipos montando el Huawei Y todo el internet se volvió loco Porque nadie estaba esperando este teléfono como esa O sea, sí había un render que era la invitación al evento Con esta especie de B Pero no decían más de ahí O sea, bueno, que hay un teléfono en P Sabemos que es flexible Se romana en P de una cosa así Pero el tema de cómo está construido el teléfono Y quizás la forma de cómo podemos sostener el teléfono Y a nivel de economía De verdad se les explotó la cabeza a la gente de Huawei Porque recuerden que en este Mobile World Congress Samsung no hizo lanzamiento Sino que lo hizo el día 20 Cinco días antes, casi una semana antes De iniciar el evento Entonces, ellos presentan el Galaxy Fold Ustedes están viendo en pantalla en este momento Y que ese teléfono Si bien, ok, es el Galaxy Fold Bueno, bien Como que no hubo mucha reacción de la gente Como esa locura que se esperaba que iba a hacer con el teléfono Y resultó ser lo mismo que vimos en el Developer Conference Exacto, lo que ellos habían presentado Lo único que en aquel momento tiene una carcaza un poco más gruesa Pero básicamente es Imagínense, dos teléfonos Usted los cierra, le pone una visada en el inmedio Y ya, vienen los dos teléfonos Pero con un asunto y quizás Lo que somos amantes del diseño Que lo llamamos el notch Es la cosa quizás que más nos llama la atención Es el tema de que la pantalla frontal es pequeñita Es apenas 5 pulgadas 5.3, una cosa así Les vamos a poner aquí abajo Cuántas pulgadas exactamente son Pero a mí me chocó muchísimo eso Yo esperaba una pantalla mucho más grande En la parte frontal De que si yo no quería interactuar con la Ni extenderla completa A modo tablet de 7 pulgadas Entonces, yo podía tener la interacción Que yo quisiera en esa parte La otra es cuando tú expandes la tablet O lo pones en modo tablet Este notch Estas dos cámaras Es algo que yo critiqué bastante Por Dios O sea, es espantoso Pero una pregunta ¿Qué hizo Huawei? Porque no tengo mucha información Sobre el 20X ¿Cómo manejó Huawei ese aspecto? Mira, lo que Huawei hizo Fue solamente dejar pantallas Y incorporó en un marco Que puso del lado derecho En el marco hay tres cámaras No hay mucha información De hecho, tampoco en las de Sancion No hay mucha información Sobre las características de las cámaras Pero lo que hicieron Y ellos dicen Que va a ser muy similar A lo que tenemos en el Mate 20 Pro Que son un arreglo de tres cámaras Ahí colocaron todos los sensores Relacionados con reconocimiento facial Etcétera Una de las cosas que hicieron fue Como no hay lector de huella dactilar Lo que pasaron fue A poner el lector Como lo había hecho Sony En el botón de encendido Entonces ahí está el botón de huella dactilar Porque obviamente no había forma De meterlo debajo de la pantalla O la tecnología todavía No está para contar ese asunto Así que lo que hicieron Fue poner todos los sensores En el borde Poner las cámaras en el borde Y entonces Toda la tecnología en un solo borde Para poder tener un teléfono más Más compacto Y básicamente La idea que uno tiene De un teléfono flexible De un teléfono O sea, primero Porque el de Samsung El diseño de Samsung No es tan wow Realmente No es Es un teléfono bastante grueso No es Para consumir contenido Jugar No es tan cómodo Me irán solamente Visualmente no es atractivo Para empezar por ahí Debe pesar muchísimo Y va a ser un bulto grande Dentro del bolsillo Eso no hay No hay ninguna duda Ahora El tema por ejemplo Es que Ya habíamos visto Y lo que son amantes del cine Como yo Van a saber que En una de las películas De James Bond Hay un momento Donde él maneja Un BMW Con un teléfono Que abre De dos lados E igual Tuvimos algo parecido Como el Calle Ocera Que tenía Un dual screen Entonces Yo creo que en ese aspecto No había un diseño Que rompiera En el caso de Samsung En el caso de Huawei Si hubo una implementación Mucho más exitosa Me gusta el tener Una pantalla Mucho más grande Que en este caso Son 6.3 pulgadas O sea De verdad Es un teléfono Que si tú no quieres La interacción No sé cómo lograron Hacer que cuando se abra Tiene 8 pulgadas No sé cómo lo hicieron Pero eso le quedó genial Pero el tú tener La pantalla principal Con un muy buen tamaño Que te permita Tener toda la interacción Que si quieres Ver contenido Lo puedes ver De ese formato O sea Toda esa parte De usabilidad Del usuario Sin notch Nada Simplemente limpio Prácticamente sin bordes Me encantó Tenemos que pararnos En un punto Porque si bien Vimos a Huawei Vimos a Samsung Presentando follow También Oppo Que no estuvo En el evento También vimos Energizer Que no sé si es Una versión oficial Pero presentaron algo Que tiene que ver Con teléfono flexible Ellos hicieron Como el approach Me gustó más El de Alcatel El de Alcatel Tuvo Ellos lo doblaban Y prácticamente Mostraron Cuatro o cinco Prototipos Ya que ellos Estaban trabajando Incluso De la mano De TCL Obviamente TCL Es la dueña De Alcatel Porque acaso Usted conoce Más TCL Pero Ya ellos Tienen modelos Más definidos Más acabados De hacia donde Se iban a mover Pero una compañía Oppo Como le decían No se presentó Pero si estuvo Mandando Miren Este es la nota de prensa Esto es lo que estamos Trabajando Para dual screen Ahora Una compañía Que trató De colarse Dentro de la ola Fue LG Con el LG V50 Y muchas expectativas Que generó Como de este alto Miren Yo lo voy a sacar Por adelante Esta es la expectativa Aquí de lo que generó LG Y esto Como fue Lo que salió Ajá ¿Cuál es el asunto? Ellos anuncian Un dual screen Sí Pero ojo El dual screen No es dual screen Como están viendo En el video Es una pantalla Que tú le agregas Al teléfono A través de un cover O sea Tú tienes que ponerle Como una especie De arnés Al teléfono Y entonces Ahí montas la pantalla La pantalla Chupa electricidad De la batería principal Del teléfono Recuerden que una pantalla OLED Vamos a ver Cómo les va a estar yendo Eso Porque obviamente Va a haber un consumo Importante Específicamente Estamos hablando Sobre el LG V50 Sí Un teléfono Que también Implementa tecnología 5G Según dijeron En el lanzamiento Por supuesto Y ahora pasamos Quizás Al lado más curioso Pero antes De decirles algo En el caso De lo que presentó Samsung Y lo que presentó Huawei Que son los dos productos Más acabados Que hay Actualmente De forma visual Ustedes saben Que el primer teléfono Comercial Flexible Fue el FlexPay De la empresa Royole Que es especialista En fabricar pantallas Y ellos lo ponen Y ellos lo ponen En sombreros Y en gorras Y toda una cantidad De cosas Ahora Hay algo importante Que destacar De estos dos teléfonos Uno Aunque son Las pantallas Son OLED Son Pi OLED O plastic OLED No son Corning Gorilla Glass Por lo tanto Una de las miedos Más grandes Y de esto Lo decía el propio CEO de Huawei El miedo más grande De estas pantallas No va a hacer Que se rompa Va a hacer Que se raye Por lo tanto Yo creo que Ese es un tema Que hay que evolucionar El otro tema Que quizás veo Como una dificultad Para el tema De esta primera generación De teléfono flexible Es el tema De no tener Una certificación IP68 Hasta ahora No hay forma Por la cantidad De componentes Que tiene el teléfono De hacerlo A prueba de agua O a prueba de polvo Arena Cualquier cosa Porque el solo hecho De tener El mecanismo De bisagras Hace que Que tú tengas Que tener una apertura Que haya algo No puede ser 100% sellado Hasta ahora Pero recordemos De que apenas Estamos incursionando En este ámbito Hay que agradecer Al menos a las marcas De que ya están lanzando Oficialmente Dispositivos al mercado Flexibles Si, si Esa Era Al segmento A la división De móviles No le ha ido bien En ninguna Ni a Apple Ni a Samsung A nadie Exceptuando Huawei Alcatel Y Nokia Xiaomi También Xiaomi Obviamente Han subido Bueno Xiaomi Si subió Puntos Porcentuales Y entró Dentro del top 5 De los mejores Fabricantes De móviles Pero no ha habido Ese impacto Que tú digas Wow Hubo un año Increíble No Por el contrario Entonces Yo creo que la industria Necesitaba tener Un Esto es lo próximo Y esto es lo próximo Definitivamente Es lo que Hemos visto Y hacia donde Vamos girando Entonces Tenemos varias tendencias Que vimos En el MWC 2019 Vimos 5G Como hablamos Hace un ratito Teléfonos flexibles También encontramos Teléfonos Con varias cámaras Y también encontramos Teléfonos Con baterías Exuberantes Entonces ¿Con cuál continuamos? Oh Dios Tenemos Mira Se va a hacer largo No sé si con 7 videos Se va a hacer largo Ya tenemos Muchos minutos Pero En el caso De las varias cámaras Tú estás hablando Del Nokia PureView Nokia 9 PureView Tú sabes que Nokia Yo tuve el honor De probar El Nokia 1020 Que fue el primer teléfono Con una cámara De 41 megapíxeles Las fotos eran Alucinantes Posiblemente Las mejores fotos Que yo he hecho O había hecho En 5 años Y como un móvil La hice con ese Nokia Un espectacular Sencillamente espectacular Pues ellos Desde el 2003 Estaban muy rezagados En el segmento De las cámaras O sea No se veía ese Call Size Que es la tecnología Y todo Lo que realmente Llamaba la atención De los teléfonos Por supuesto Por supuesto Y la gente Me lo dejó muchísimo En los comentarios Cuando yo coloqué La foto del Nokia 9 Entonces Esto es lo que ellos Tratan de resucitar Es esa pasión Por la fotografía Que tenían los teléfonos Nokia Estamos hablando De un teléfono Que viene con 5 cámaras 3 de estas cámaras Son blanco y negro Todas Las 5 Cada una tiene 12 megapíxeles Igual cantidad de apertura La misma apertura Las 12 Las 5 cámaras Entonces Tú tienes estos 3 cámaras Blanco y negro Tienen 2 cámaras A color La idea detrás de esto Primero Dicen los de Nokia Que cuando tú tienes Una cámara En blanco y negro Captura mucha más luz 40% más de luz Que con un sensor RGB Y entonces Ese es un lado De la idea Vas a tener fotografías Mucho más iluminadas De forma natural Sin necesidad De procesamiento agresivo De la fotografía A través de software Exacto La otra parte Es algo que ellos hicieron Con la compañía Light Que fue Fueron aquellos Que hace 2 años Presentaron un teléfono Con 16 cámaras Y también presentaron Un prototipo Como con 12 cámaras También Una locura Una locura Pues ellos se unieron Con esta compañía Y esta compañía Le pasa la tecnología Que ellos tienen Para eso Y lo que permite Es que Tú puedas Reenfocar Una fotografía Cuando El Nokia Hace una foto La hace con 5 cámaras Al mismo tiempo Lo que se ve en el video Es algo del otro mundo Completamente Porque te va a permitir Reenfocar Prácticamente Cualquier lugar De la fotografía Normalmente Cuando hacemos Una fotografía Podemos enfocar El fondo O podemos Enfocar El objeto Que está en primer plano En este caso Tú vas a poder Desenfoquear el fondo El que está en primer plano El que está en segundo plano Tercero Y hasta un cuadro Que esté por ahí atrás Exacto Tú vas a poder jugar Muchísimo con eso Pero obviamente Esto es lo que está en papel No es algo que Alguien haya demostrado Todavía Hemos visto Muchísimos reviews O bueno Ahora Precisamente este día Cuando estamos grabando esto Empiezan a llegar Los teléfonos A los Reviewers A los YouTube Entonces hay que darle Por lo menos Un lapso de un mes A dos meses Para ver Cuál es la conclusión Para que arranque El tema de la prueba Tenemos que hablar De La madre De las baterías Como le han dicho Si vimos la presencia De Energizer La cual se caracteriza Siempre por lanzar Teléfonos Con grandes baterías Y el que más Llamó la atención Y que se robó El ojo De todas las personas Es el Energizer P18K POP No recuerdo Muy bien el nombre Es medio complicado Así de simple Hablamos de un dispositivo Que una vez lo vemos Es bastante grueso Miren la foto Miren eso Y esto por la razón De que cuenta con 18 mil miliamperios Exactamente Que opinas sobre esto Imagínense ustedes Coger cuatro celulares De los de ahora Ok Uno, dos, tres, cuatro Y entonces usted va a andar Con eso en el bolsillo Una bestialidad Completa Ahora Dentro de las características Realmente impresiona O sea Estamos hablando Un celular Que puede durar 100 horas Viendo videos de YouTube 100 horas Y que en stand-by Tú agarras el celular Lo tiras dentro de una gaveta Y puede durar 50 días en stand-by O sea De verdad Es posiblemente En este momento El celular Con la batería más grande De la industria Y lo que más me llamó La atención Es que cuenta con funciones De carga reversible Y también lo podemos utilizar Como un power back Como carga reversible Carga reversible O sea Yo puedo cargar otro equipo Ajá De forma inalámbrica Como lo mismo que vimos En el Samsung Galaxy S10 Ok Ahora con una batería Que tú sabes Que puede cargar 100% El del otro Y el tuyo no se va a descargar Además cuenta con carga rápida De 18 watts Ahí podemos ver Que podemos cargar el dispositivo En poco tiempo Por así decirlo Muy bien Muy bien Muy bien Yo creo que debemos tocar Un tema más Y tiene que ser el tema El 5G Prácticamente todos los fabricantes Grandes anunciaron dispositivos Con 5G O con capacidad de 5G Samsung lo hizo Exacto Con un Galaxy S10 5G 5G Ok Incluso se lo puso En la parte de atrás Huawei cuando anunció El Huawei Mate X Dijo que tiene capacidad De 5G El LG V50 5Q Como mencionamos anteriormente También tiene capacidad de 5G Y básicamente toda la industria Estuvo diciendo Que iba a lanzar Teléfonos con 5G Ahora la pregunta es simple ¿Vale la pena yo pagar? Porque vas a tener que pagar 200, 300 dólares más Por el 5G Exacto ¿Vale la pena pagar Por esa tecnología? Vamos a ver ¿Qué tú piensas? Yo ahora mismo No lo recomendaría Porque la tecnología Aún no está Completamente desarrollada Entonces Una vez Ya el 5G Este disponible Para tu país Por ejemplo O también Si estás en Estados Unidos Ya esté disponible La tecnología Que puedas usarla Palpablemente Ahí si te recomiendo Que te compres Un dispositivo Con soporte 5G Actualmente No lo recomiendo No Y la propia Verizon Está anunciando Que dentro de un año Es que va a tener O sea En Estados Unidos Al 2020 Que se espera Una implementación Como tal de 5G Así que nuestros países En América Latina Va a tardar Un poquito más Exacto ¿Tú quieres seguir este video? Está largo ya Bueno Vamos a hacer otra parte Entonces Prepárense Viene una segunda parte De todo lo que estuvimos viendo En este Mobile World Congress 2019 Fue El Mobile World Congress Que siempre Habíamos esperado O que habíamos estado esperando Los últimos 3-4 años Con mucha innovación En diferentes sectores Hubieron Muchísimas entrevistas Hay una que de verdad Me reventó la cabeza Que es sobre lo que Está haciendo Dubai Hacia 100% Modernidad Ellos plantean Que el Estado Este 100% Libre De papeles Para el 2025 Que no haya Un solo trámite Que requiera un papel Pero eso De las cosas Que podemos hablar En un segundo video Bueno Recuerden Que me pueden encontrar En todas las redes sociales Y también En mi canal de YouTube Que va a estar aquí debajo Como TCKTEC Ok Arroba Isaac Ramirez Tanto en Twitter Como en Instagram www.cadgetdominicana.com Ahí tenemos Muchísima más información De lo que se estuvo presentando En este Mobile World Congress 2019 Y muchísima otra información Relacionada Con el apasionante Mundo de la tecnología Así que nos vemos En una próxima Hasta una próxima Chau